Desde el año 2020, específicamente desde el mes de marzo, no se realizaba una actualización y hay que tener en cuenta el año crítico que tuvimos de 2020 con un año de pandemia y obviamente había un contexto social donde no era factible actualizar las tarifas, toda vez pues que había una crisis social y económica. Pero es necesario, por ley obviamente las autoridades de tránsito estamos obligados a ajustar las tarifas de acuerdo a los incrementos que tiene la canasta del transporte y era necesario. La carrera básica quedó en 5.200 pesos, la carrera especial en 5.800 pesos y lo que llamamos la carrera de barrio periférico a barrio periférico en 6.700 pesos. Ya en lo que corresponde a algunos recargos, por ejemplo el recargo de servicio puerta a puerta hay que pagar 700 pesos adicionales, ya recargos por dominical festivos 500 pesos y recargo nocturno que va desde las 9 de la noche hasta las 5 y 30 de la mañana 500 pesos. En este sentido le decimos al ciudadano, tome el dato del vehículo. Si yo tengo esos datos, tranquilamente el usuario presenta su queja ante la Subsecretaría de Movilidad, se inicia una investigación en materia de transporte y ya se hace el procedimiento pertinente en lo que corresponde a infracciones de transporte.